Los sobres deciden mi partida Vamos a poblados picados Dios mio tío que susto hijo de Pica, pica, pica Tío que me tiene que venir en el momento exacto Yo la fallo tío ¿Por qué la fallas? ¿Por qué me tienen que tocar estas armas? Y ya os digo Estamos con un video de Fortnite Hoy estamos con un video con ¡Sobres de Fortnite! ¡Sobres de Fortnite! Sí chicos Os explico las reglas de lo que vamos a hacer Hoy Hoy vamos a hacer un nuevo juego Inventado por ¡Niko! Voy a tener que abrir Un sobre de estos La skin que toque me la pongo O sea la arma que salga Voy a por ella sola Si no sale ninguna arma Puedo coger la que yo quiera ¿Cómo lo vamos a llamar? Sí Los sobres deciden mi partida O sea que A ver chicos Lo ve bien Lo ve bien Perfecto Espera eh Que es los sobres Venga Empezamos Pico Este no lo tengo Lo siento mucho ¡Dragon! Toma ya Sí chicos Tengo que utilizar dragon ¿Vale? Y chicos Esta skin No la tengo O sea que Voy a decidir Por mí mismo Ya sabéis Me ha tocado la dragon A ver ¿Qué skin? Vamos a jugar solitarios normales Voy a caer en Poblado Picados Ahí Placa Vamos a Poblado Picados Vale Tengo un truco aquí Es coger una Escopita He caído demasiado bajo No Dios No me hagas esto Por favor Para que haya listos Pero con patas nuevas Toma Corredera Ya no te tengo miedo No me cago Vale Na 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 Primera partida fallida Venga Siguiente sobre Venga Con lapas Tengo que ir con lapas ¿De verdad me lo estás diciendo? Vale Y nada Esa skin no la tengo O sea que No me la voy a poner Porque no voy a poder Voy a ir con una skin Que me gusta un montón Atraco Perfecto Así es como tienes que caer Para localizar una escopeta Pero No O sea Las lapas No voy a ir a lapas Porque yo he dicho Una Escopeta Me la llevo Para que nadie La voy a coger Con lapas Yo chicos Yo no voy Lo siento mucho Pero no Además No sé si hay lapas Dios mío Tío Qué susto Hijo de tu madre Uf Qué susto Uf Muerto Para tu casa Eso te pasó No 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 Tenía doble de cañón What No 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 Vamos a abrir Unos cuartos sobres más Y esta vez sí que vamos a ir Solo a por ellos Esta vez sí Vale No la tengo No la tengo No la tengo No la tengo La tengo O sea esta es la primera No ha tocado ninguna alma Pero bueno Vamos a ponernos la skin Que nos ha dicho Pica 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 Pichu Venga vamos Vamos a Poblado Picados Porque me gusta Y como es nuevo Os lo quiero enseñar Por si no lo habéis visto Por si os Si estáis en una cueva Y no has jugado al Fortnite Durante una semana Yo te enseño esto Tará Poblado Picados Es un sitio Donde Ya veréis Porque mira Nosotros entramos En esta esfera rara Y como veis Se nos pone el traje La visión cambia un poco No sé si lo sabíais Creo que sí Pero bueno No me mata Me mata Me mata No era muy bueno Por si era bueno Es que me he puesto a saltar Con él He sido tonto Muerto Y tú también Ey tú Te roban aquí Ey tú Pa' tu casa Y me mata Ey Nico Pa' la sala A ver Venga Vamos Por favor Algo Guapo Tío Pero por qué Me tienen que tocar Estas armas Tío Por qué Por qué Por qué No la tengo Nada Checklist Número 100 Vale Nada Y no la tengo chicos Eso significa Que tenemos que seguir Con la misma Vamos a ir a Poblado Picados Y como le quitarán esto Veremos Su propia identidad De atrás Oh He sido el primero Justo O sea Sin querer Acabo de ser el primero Sin querer Bueno A mí me gusta más Poblado Picados Que Neo Picados Es mucho mejor Sin construcción Ni destrucción Aquí sí que hay Rifles de caza O sea que Pero voy a llevar Dos armas más Si no chicos ¿Qué queríais? Verme sufrir En Poblado Picados Solo tengo que Caer alto Ver una escopeta Irme de ella No, no Voy a pasar Un revólver Oh Suna Ven, ven, ven Muerto Venga Para tu casa Tenemos el revólver Pues venga Tenemos que hacer Los mínimos Aquí con el Pusil de caza Porque si no Esto No tiene gracia Si no esto Ya Uff Casi le damos 86 No, no No le do Espera Que se me viene Que a ver Si voy a morir Yo por Parguel Por irme Contra un tío De escopeta Y yo no tengo Escopeta What the heck Escopeta Menos mal Venga tío Tengo que hacer Un oscope Un oscope Nah 18 de vida Pa Voy aquí Rápido 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 Uff 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 Vale Este fusil De caza Es mejor O sea que No, no, no Me está viendo Me está viendo Rápido Corre Oh Me he metido En el granero No tío Y la fallo Y la fallo Y la fallo Tío ¿Por qué la fallas Nico? Vamos a ver Porque ahora chicos Nos toca otro sobre A ver Que nos toca ahora Vale No la tengo Tampoco Tampoco Bueno Vale Pues no ha salido arma Como veis No ha salido arma O sea que Voy a cambiarme de skin Porque yo quiero La que me gusta Venga Vamos a ir con la técnica Bueno Vamos a ir con una mochila Porque yo también quiero ir con una mochila Bueno Pues venga Ahora Puedo escoger Esa será una partida normal Una normalita Venga Vamos a por lado picados Ahora Es una partida normal Ostras Y ahora Guau No, no No Venga Venga No, no Toma Esta Y muerto Una aquí Pistola Perfecto Te doy una de vida Vale ¿Quién me acaba de disparar? ¿Quién pinche me acaba de disparar? Sal pa' afuera Tendejo Venga Vamos a por él Nada que mal Ahí, ahí Ahí está ¿Qué ha tocado eso? No se anda, ¿no? No pendejo Nada se me ha ido Tengo la altura No me ha mandado No me ha mandado Vamos a hacer El sol Vamos a ver Que skin nos toca O que arma No lo sé Vale Vale Este no lo tengo No lo tengo No lo tengo Espera No lo estoy viendo Este No, este no Yo pensaba que era el verde Oh, esta sí que la tengo El moonwalker, sí A ver si la encontramos Vamos, chicos No me ha atacado Ninguna arma O sea que Vamos a por el lado picado A ver si le quitan el casco O no O no se lo quitan Veamos Es que hemos ido de pasado En plan De pasado Pasado Bueno, la 1 no cuenta De la era medieval A la luna A los aliens Al verano Oh Tío, que me tenía que venir En el momento exacto, tío Un paler Y otro Bueno, o sea, es que si le ganaba Tres de vida Yo te digo ya Que era el El pro Bueno, chicos Pues creo que os he cerrado El vídeo aquí Y bueno, hasta la próxima Que me deciden Que os ha gustado un montón Este vídeo de Los sobres Deciden Lo que yo Hago Y bueno, hasta la próxima Que me deciden Que os ha gustado un montón Si vosotros podré apoyarlo En un montón Y ya sabéis Chicos No hay que dar Este corazón a mí Y bueno, nos vemos En el próximo vídeo Y un super mega abrazo Hasta mañana